Muy buenas noches, les saluda Julio Riobó, información de último minuto, nos trasladamos de inmediato a la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, reunión de la Comisión Bicentenario, ahí se encuentra Javier Michirinos con los detalles. Adelante. Muy buenas noches amigos televidentes, el contacto lo establecemos desde la sede de la Vicepresidencia de la Nación, donde el día de hoy ha tenido lugar una reunión por parte de la Comisión Presidencial Bicentenario 2021. Ha sido la instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros para comenzar con los trabajos rumbo a lo que será la celebración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. De inmediato vamos a conversar con Félix Oxorio, quien es el secretario de esta Comisión Presidencial, para que nos dé un parte de lo que ha sido la reunión que se ha realizado el día de hoy, previo a lo que es la discusión de esa agenda de trabajo. Si me permite, me voy a quitar el tapabocas. Bueno, efectivamente, en el día de ayer, nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, dio inicio al año bicentenario de la Batalla de Carabobo. Es para nosotros muy importante, para los venezolanos, porque es cuando nace la patria. Es cuando nuestro libertador Simón Bolívar logra romper las cadenas del Imperio Español. Bien importante porque en el día de hoy, motivo a ese anuncio de nuestro comandante en jefe, se reúne la Comisión Presidencial, que ya tiene un año funcionando. Bueno, ¿qué estamos haciendo hoy? Bueno, revisando todo ese cronograma de actividades. Y aquí hay algo importante, porque ya hay hechos palpables que la Comisión presenta. El primer hecho palpable es la inauguración de la ruta histórica, que en el día de ayer, el ejército bolivariano, le presentó a nuestro comandante en jefe, los 106 hitos y los 9 monolitos, que hablan de la ruta histórica que hizo nuestro ejército libertador en aquella oportunidad. Cabe estocar que ese ejército libertador de hace 200 años, ahorita es nuestra Fuerza Armada, que está representada por nuestros cuatro componentes, más la milicia. Nosotros, en el día de hoy, se activa con mucha fuerza todo el gobierno bolivariano. Estamos hablando de todos los ministerios, o sea, que va más allá de la Comisión Presidencial. Todos los ministerios, todos los gobernadores, todos los alcaldes, todos los protectores, se activan para la ruta bicentenaria. Van a estar presentando de manera progresiva todas esas actividades que ya han sido aprobadas por nuestro comandante en jefe. Sobre todo, estamos hablando del gran monumento de los 200 años. Ese gran monumento es una obra emblemática, así como lo es el Arco de Carabobo, y otras obras que se han hecho en fechas que se han conmemorado, los 50, los 100 años, los 150 años de la Batalla de Carabobo, nos corresponde a nosotros, al gobierno bolivariano, presentar la obra de los 200 años, el Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Bien importante porque me acompañan ministros que pertenecen a esa comisión y ellos pudieran dar detalles de las actividades que ya están bastante avanzadas por parte de ellos. Agradecemos a Félix Osorio, quien es el secretario de esta comisión Bicentenario 2021. Bien lo ha dicho, es un evento que involucra muchísimas actividades y por ello vamos a conversar de inmediato con el ministro para la Cultura, Ernesto Villaca, para que nos comente cuáles van a ser estas grandes actividades. El presidente Nicolás Maduro hablaba incluso de obras literarias, obras culturales, todo ello para reforzar ese pensamiento del libertador Simón Bolívar y que además es un acontecimiento que sin duda marcó, marcó una nueva era en Venezuela que es la era de la independencia, esa era que nosotros debemos en este siglo XXI conservar y preservar. Muy buenas noches, ministro. Buenas noches, con tu permiso voy a retirarme el tapabocco con la debida distancia. Bien, el presidente Nicolás Maduro Moros ha ordenado que haya una explosión cultural alrededor de la significación de Carabobo, de estos 200 años, que como lo explicaba en su discurso de ayer, no es simplemente un hecho de armas, un hecho militar, sino que es la coronación de esfuerzos políticos, culturales incluso, para hacer irreversible el proyecto bolivariano. Cuando las armas comienzan a detonarse en Carabobo, ya Bolívar había tenido la victoria en el terreno de la conciencia popular, ya había derrotado al rey español. Y por eso nosotros tenemos que tomar ese espíritu y traerlo al presente, porque es ese pueblo invicto de Carabobo el mismo que hoy está resistiendo. Y es el mismo pueblo que va a poner en funcionamiento para celebrar los 200 años sus poderes creadores. Por eso estamos convocando a todos los artistas, cultores y creadores a inspirarse en esos 200 años para hacer su propuesta artística creativa. Vamos a tener desde excavaciones arqueológicas en el campo Carabobo, que pueden arrojarnos hallazgos muy interesantes sobre la propia batalla, hasta escenificaciones teatrales, musicales, en la danza, en el, tú lo mencionabas, en el campo editorial. Tenemos ya definidas algunas publicaciones que vamos a realizar. Queremos utilizar además el número 200 para visibilizar las 200 pinturas que dan cohesión e identidad a Venezuela, para visibilizar a los 200 poetas que en estos 200 años han, digamos, aportado su creación a una identidad nacional venezolana. Los 200 escultores, las 200 producciones audiovisuales, las 200 expresiones de la danza, de la música, en fin. Que este Bicentenario sea también un buen pretexto para visibilizar lo que en 200 años han convertido a Venezuela, lo que estos 200 años han convertido a Venezuela en una realidad tangible. No es un corral con un ganado, es un país, una nación venezolana que además tiene una vocación grande, como grande era el proyecto bolivariano, la vocación de construir el proyecto que nadie ha renunciado a construir. El comandante Chávez lo trajo al presente y llegó a instalarse entre nosotros en nuestro tiempo, que es el proyecto mirandino, el proyecto de Bolívar, el de la gran patria latinoamericana, de la patria grande. Así que en Carabobo celebramos también en este año 2020 la posibilidad de ir más allá de nuestras fronteras, en este proceso que está en plena efervescencia en el continente y en el mundo entero, buscando una alternativa a la fatalidad del imperialismo, del capitalismo. Así que esta celebración de los 200 años de Carabobo tiene un gran contenido político, en el mejor sentido de la palabra, y va a tener una repercusión cultural muy importante. Tenemos muchas cosas en planificación que iremos informando a medida que pase el tiempo, pero desde ya estamos haciendo ese llamado que te comentaba, todos los artistas, cultores y creadores a encontrar en Carabobo el motivo de su inspiración, así como lo hizo César Rengifo, por ejemplo, con sus creaciones en el teatro. Así estamos invitando a nuestros creadores de hoy, a los niños a que participen. Además, vamos a publicar el parte de Carabobo del libertador Simón Bolívar para masificar su lectura entre nuestros niños en las escuelas. Va a ser el texto central del Plan Nacional de Lectura Manuel Badel del año 2021. Y eso apenas una parte. Así que tendremos mucho de qué hablar en el campo de la cultura alrededor de Carabobo. Agradecemos al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, realizando ese llamado extensivo a todos nuestros cultores, a nuestros creadores, a sumarse a esta gran campaña por la celebración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Y nosotros continuamos conversando con cada uno de los participantes de esta comisión presidencial Bicentenario 2021. Y ahora vamos a conversar con el profesor Pedro Calzadilla, quien es el presidente del Centro de Historia de nuestro país. Y para que nos comente un análisis histórico de lo que implica preservar, difundir Carabobo. Como lo decía el presidente Nicolás Maduro, que se convierta en un símbolo de identidad en las escuelas, en cada hogar. Tiene que existir allí Carabobo. ¿Qué significa Carabobo para la Venezuela de hoy? Permiso. Mira, momento fundacional de los venezolanos. Momento primigenio. Un día de nacimiento también de la patria. Tenemos varios días de cumpleaños de la patria. Uno de ellos es el 24 de junio. Y tenemos la dicha quienes vivimos este tiempo de ser parte de la generación del Bicentenario. Efectivamente el presidente ha instruido a esta comisión que se ha reunido hoy, que esta conmemoración sirva para ir al corazón y al alma del pueblo venezolano. Y que también vaya a profundizar en el estudio y en la difusión del pensamiento, del legado del libertador Simón Bolívar. Por eso él pidió la creación, la propuesta de la creación de una institución poderosa, grande, robusta, que pueda asumir la tarea, esta tarea. Hoy la comisión le ha presentado, le ha entregado a la presidenta de la comisión, a la vicepresidenta Adelsi Rodríguez, el proyecto de creación del Instituto Internacional Simón Bolívar. Es una institución prevista que debería cumplir la función académica, la función de investigación y resguardo patrimonial relativo al libertador. Y también el despliegue y la articulación en el tejido social del pueblo venezolano del espíritu y los valores y las ideas del libertador Simón Bolívar. Una institución nacional con una vocación internacional que coloque ese inmenso legado, que estructure y le dé sentido y forma a ese legado en el presente, en este momento. Este momento fundacional, conmemorativo, es un momento estelar para que además el pueblo venezolano siga reafirmando su voluntad, su identidad y su vocación bolivariana. Agradecemos entonces al profesor Pedro Calzadilla por compartir este análisis de lo que será la inauguración de este instituto para difundir el pensamiento y difundir ese gran legado que nos ha dejado Carabobo, la batalla de Carabobo, aquellos patriotas de 1821 cuando inició nuestra independencia. Ahora vamos a conversar con el profesor Aristóbelo Istúbris, ministro del Poder Popular para la Educación, porque además es una actividad que involucra a todas las áreas, pero sobre todo la educación, que tiene esta gran responsabilidad de continuar allí siempre creando esa conciencia en cada uno de nuestro pueblo, pero sobre todo en esa nueva generación. Bueno, en Carabobo nace la patria, pero además de que nace la patria, todo el proyecto bolivariano de la patria grande comienza a concretarse, porque Bolívar sale de Carabobo y no se descansa, va hacia el sur a seguir construyendo la patria grande. Y hoy tiene más vigencia que nunca Carabobo, porque la patria está amenazada frente a un bloqueo criminal, ¿verdad?, a una guerra económica brutal y además todas las amenazas que está siendo sometida. Por eso nosotros tenemos la gran tarea de juntos todos profundizar en la conciencia de nuestros niños, niñas, adolescentes y todos los compatriotas, el gran significado de la patria, el fervor patrio, el amor por la patria, lo que significa nuestra patria. Y Carabobo, que es el momento grande de nacimiento de la patria, es una extraordinaria oportunidad cuando llegamos al Bicentenario, del cual teníamos un compromiso con Hugo Chávez, Hugo Chávez siempre nos hablaba, el Bicentenario, el Bicentenario, el Bicentenario de Carabobo. Bueno, el Bicentenario de Carabobo va a llegar el año que viene, estos 199 años se cumplieron ahora. Por eso el presidente designó esta comisión presidencial, que tiene distintas aristas, desde construcción de obras y monumentos, hasta la publicación de libros, obras de teatro. Pero desde el punto de vista cultural tenemos que hacer una gran tarea, que son las cosas que no las vamos a ver en edificaciones, sino las vamos a ver en la conciencia, en el alma, en el espíritu de nuestro pueblo. Y en eso la educación juega un papel central. Nosotros tenemos 15 años, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, haciendo la escenificación pedagógica de la batalla, con la participación de niños, niñas y adolescentes en el propio campo de Carabobo, con los vestuarios, construyendo las armas, la caballería, todo y cada uno de los batallones construyéndolo, viendo cómo lo forman, representando a los personajes fundamentales. Tú te pones a ver en esa escenificación, el joven que está representando a Negro Primero, tiene ocho años participando, el Libertador tiene dos años, Paes tiene seis años, hay muchachos que tienen tiempo y se han quedado participando. Es muy importante porque le permite a los muchachos, desde el punto de vista pedagógico, comprender la batalla, la estrategia, lo que significó, desde el punto de vista intercultural, por qué participaron ingleses, por qué participaron franceses, qué perseguían los españoles, manteniendo el poder en Venezuela y manteniéndonos como una colonia, por qué había tanta claridad frente a la necesidad de la libertad, la participación de las mujeres. Es decir, una serie de elementos que son centrales, cómo conseguían los recursos los patriotas, todo ese esfuerzo. Bueno, ese esfuerzo tienen que vivirlo los muchachos, organizando cada uno de los frentes, saber quién murió, por qué murió, en qué forma lo hizo. Y todo eso, desde el punto de vista pedagógico, le permite una mayor comprensión. Por eso, nosotros hacemos la escenificación. En esta programación del Bicentenario, tenemos que hacer una programación especial. Hemos presentado hoy un proyecto sobre la escenificación pedagógica de la Batalla de Carabobo para el año que viene. Es decir, cuando cumplamos el Bicentenario. Y vamos a trabajar desde ahora. Desde ahora, las madres del movimiento Bolivariano de Familia, elaborando los uniformes, construyendo los uniformes, con las escuelas de adultos. O sea, los mismos estudiantes, las escuelas técnicas, construyendo los instrumentos. Es decir, con la participación de todos, de todas las comunidades. Y los muchachos que van a participar son muchachos de nuestras escuelas, muchachos de nuestros liceos, a los que le asignamos la tarea. Vamos a ir. La propuesta es que participen unos 3.000 estudiantes. 3.000 estudiantes. Y eso tiene que ir al ensayo. Eso tiene que ver con la elaboración de la comida. Eso tiene que ver con los campamentos. Eso tiene que ir al propio campo de Carabobo. Es una cosa espectacular. Pero nosotros, desde hoy mismo, el presidente ayer sonó la campana para que arrancara la comisión. Nosotros hemos comenzado a trabajar. También hemos presentado una ruta bicentenaria. Desde que comiencen las clases, nosotros debemos comenzar el trabajo. Va a haber, por ejemplo, elaboración de murales. Porque tendremos una consigna central. Cada escuela debe tenerla. Son 30.000 escuelas. Bueno, desde septiembre a octubre, nosotros debemos tener las escuelas al arrancar la iniciativa de la construcción de los murales en nuestras escuelas. Nosotros debemos ir durante todo el año desarrollando actividades en los que los muchachos participen. Elaborando el canto a Carabobo. Desde el plantel, el circuito, la parroquia, el municipio, el festival estadal hasta llegar al festival nacional. La elaboración del ensayo, igual. El monólogo en el teatro, igual. La poesía, igual. La investigación, hasta llegar al congreso, que lo hacemos también todos los años. El congreso sobre el bicentenario. ¿Qué piensa cada estudiante en la escuela? ¿Cuáles son los mejores trabajos en la escuela para llevarlo al circuito, llevarlo al municipio, llevarlo a la parroquia? Que todos participen, todos los muchachos, puedan participar los padres en el congreso, puedan participar las cocineras de la patria, los trabajadores, los trabajadores, los obreros. Es decir, todos, todos, todos. Que nos permita lo que decía Ernesto, ¿no? Una verdadera, un sacudón desde el punto de vista cultural para profundizar en el espíritu libertario y en el alma, en los tuétanos de cada uno de nuestros muchachos, el fervor patrio. Para eso es este trabajo que estamos haciendo. Agradecemos a las autoridades que integran esta comisión presidencial Bicentenario 2021 por compartir con todos nosotros lo que será esta amplia gama de actividades culturales, educativas, para llevar ese gran mensaje y esa gran campaña para la celebración de lo que será el Bicentenario de la Batalla de Carabobo, festejarse en el año 2021. Con esta información, nosotros vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.